Oye, Felipa, tú no me quieres, es el otro que más te da. Si él te dejara, tú no te mueres, yo sí me muero, si él me se va. Oye, Regina, tú no le quieres, cambia de teos, vuélvete atrás. Que estos asuntos entre mujeres no tienen arreglo nunca jamás. No seas la causa de mi perdición, no te ganarías con mi compasión. Oye, Felipa, oye, aquí no me quieres, es el otro que más te da. No seas la causa de mi perdición, no te mueres, yo sí me muero, si él me se va. No puedes vivir con mi corazón, esto de mis cursos ya he dicho que no. ¿Qué vas a hacer? A verlo vas, todo por él. Antonio, sal. No sale. Sí, Antonio, sal o entro por ti. No. No. Gracias por ver el video.